Música Música Eres una mariposa De muchísimos colores Que vive tan orgullosa Música Disfrutando de las flores Música Ellas te dan el perfume Música Que tienen en su candor Música Y tú solo las consumes Música Sin tenerles compasión Música Siempre fuiste vanidosa Música Por tus hermosos colores Música Y te llaman la graciosa Música Música Ya te marcha mariposa Música Que tengas buen porvenir Música Y que seas muy dichosa Música Y brotando del jardín Música 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 Música